Chévere tu foto Viejo, porque el contraataque es tan fabuloso Me encanta Pulgar arriba Ok, voy a ir rápidamente Donde está ese Sonic o ese tipo Aquí, cuarta Gol Pensé que no, por un momento dudé y dije WTF, nadie me iba a pegar, pero no Muchas gracias Mira atrás de ti, hermano, que se vende el ataque supremo Ah, qué hermoso, qué hermoso, papi Me encantó Y de Yapito una tercera habilidad Para calentar el asunto Tengan cuidado Uy, diablos Cabecíamos esa vaina todo Bueno, se lo llevaron Se llevaron la kill, muchachos Vergas Bien, bien, bien Tercera, listo No pasa nada Importante, tenemos el ulti Lo activamos, papi Ok, justo vinieron bastantes personas ¿Sabes qué significa esa vaina? Cuarta habilidad Bueno, nice Por el momento estoy viendo que va A pegarme Así que yo voy a calentar el asunto Con algunas habilidades bien ricas Ok, 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 ok No pasa nada, no pasa nada Necesito que utilicen algo Uy Qué rico Vamos Nos está saliendo bastante bien Mira que antes me costaba una barbaridad Antes me costaba una barbaridad Meter el contraataque de Metaerbatte Ahora estamos mejorando Vamos Bien, por fin El arte Del La paciente Perfecto Crack Conseguir más rápido El ultimo Es muy bueno Cuidado con eso Tú la sabes Hay que tener mucho cuidado Uy Ok, eso sí me rozó Los tres pelos que me quedan Uh, ok Eso sí creo que Yo creo que fue suerte La verdad Ok, bien Uy Diablos Ok, tenemos el ulti Bien El dead counter de Saitama Es muy fácil Penetrar Y dirás ¿Por qué, Gorky? Porque nadie se percata Que tiene ese ulti Ahorita yo voy a ir Y alguien va a morir Sí o sí Checa Checa, checa Para tu libro Para tu libro, Coquito Que alguien muera La muerte Se aproxima Te das cuenta, hermano El dead counter Que es un contraataque Tan poderoso Que nadie se puede imaginar Que un perrito sabroso Con cara amigable Tenga este poder oculto En sus manos Y pasó eso El contraataque es vida, hermano Tú la sabes Amo el contraataque Ok, vino un pelotocino Por detrás Contraataque Diablos ¿Ves el contraataque? El poder de ese contraataque Es muy, muy bueno Me están penetrando los dos Ulti Nadie se va a percatar De esta jugada La llamo La jugada Del Olimpo Contraataque Penetración Seria Me tientas Me tientas Pero no Estamos aquí Fallando todas las habilidades Ambos Bien, por fin metí La cuarta habilidad Me recontra Sirve Ya con esto Puedo seguir El combito Sabrosón Puede ser Clarinete Adiós Le hizo unos cortes Pero increíbles Hermano Qué tentación Ahí está El contraataque Chicho Nadie se la esperaba Era una jugada Bastante arriesgada Pero se logró Uy Uy Uy, diablo Me metió un queche En la barriga Increíble Espérate Uy Cuidado Bien, perfecto Le alcancé a dar Pero Uy Bien, bien Ok, ok Se alcanzó a defender No pasa nada No me toques, perro La jugada Pum 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 No lo voy a matar aún Quiero matarlo con el contraataque Sería Un lujito Ah, qué bonito Ahora sí Con estilo papu Se descuadra Gingó GG No nos queda nada Para el ulti, loco Pumba Pisada Bien No queda nada Quiero matarlo con el contraataque Pero Va a estar medio hardcore Ya, ulti De una No la pensamos, brother El tipo tiene que caer Como chupetín A ver Si soy capaz de darle Dale No Ahí está Qué bonito Diablos Ah, me estoy dando cuenta Que el tipo tiene La skin del chico bestia Pi, pi, pi Adiós, maestro No Una tortuga Qué tipo Vamos a ver No sé GG Ok ¿Qué es eso? Uy, uy, uy Bien Ya Dios mío Bien Al menos redujimos el daño No veas que el teclado está sufriendo de una manera Bimba Cuarta Qué bonito Defecto Chanel, papi Uepa Uy, qué bonito No sé qué estoy haciendo Adiós El dead counter va a ser la mejor opción aquí Uy, cangot Diablos Este pata anda Anda loquito Bien Su contraataque es muy fuerte, hermano Demasiado Tengo que estar muy atento, viejo No, está loco Si se paraba justo Bien Vamos a hacer amistades, brother Él no me va a atacar Es lo más probable Yo estoy chill Todavía no hay momento Toma tu golpe Crack Wow, qué bonito Abajo Quiero activar mi primera Pero siento que la voy a fallar Ahí está Don Pepe Todo fue gracias a la paciencia La virtud de todo hombre GG Hola Ya estoy para la bolsa Y tú lo sabes Nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie lo sabe Eh ¿Cómo ves? Adiós 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 Hola Batman ¿Cómo estás, chaval? Chécate El contraataque de Tatsumaki En su máximo esplendor Bueno Y se fue volando Ese es el contraataque de Tatsumaki Es una completa locura Muy bueno para todos Para la salud incluido Si o no Mi queridísimo Batman Batman Archonite Uy, what the fuck Ese tipo salió volando Perfecto, perfecto Uy, diablos Esa no me la esperaba, brother Chupamos suelo Le metemos la cuarta Papu, papu, papu Verga Necesitaba matarlo Con una habilidad Para activar la pasiva, brother Si no, no se activa Brother, ¿por qué estoy viendo Dos cabezas de cubo? Dos cabezas de roblox Adiós, maestro Perfecto Otra vez contraataque Contraataque, maestro Budukai Tinkai Chi 8 Qué rico Cada vez que matamos Básicamente se nos activa Esa burbuja Como defensa Y básicamente Es un contraataque Bien Este tipo no tiene tanta vida Por lo tanto Debería estar Relativamente Para la bolsa Sí o no, maestro Toma, papi Adiós Adiós Miércoles Adiós, maestro Bye, bye Puño sísmico Tenemos racha de 10 Y no sé ni cómo Dale, pégame Maestro, tú puedes Destruyelo, Batman Yo sé que tú puedes No Nadie puede destruir esto Ah, lo destruyó Ah, lo destruyó Díaz, no sé si no